Música Que ellos estaban donde su abuela, estaban los tres juntos Usted se quedó y él salió a llevarlo a su casa ahí por la Cado Nabo Y bajando ahí mismo, le bajaron a tiro Primero dijeron ellos que eran confundidos, que fue confundido, una confusión Fueron de una vez, recogieron los caquillos Porque cuando se dieron cuenta, búscalo aquí Pues yo lo boté a las cinco y media ¿A los asquimados? No, a los policías, pues mandaron cuatro de cuartel Como para saber cómo estaba, y querían entrar Y yo dijeron, no, ustedes no entran para allá ¿Han vuelto? No En la policía y en la guardia, en el ejército nacional No aparece un hombre más serio que ese muchacho Que ese muchacho que avalearon Y ellos lo avalean y le tiran armas por debajo Para decir que fue un enfrentamiento a tiro Y eso es mucha mentira de la policía Que la policía se ha mantenido aquí matando jóvenes Jóvenes, en serio, porque ellos a los delincuentes no los conocen Porque viven de ellos Ellos viven de los delincuentes y no los pueden conocer Entonces, es más serio que ese, no está la policía Ni en la guardia, ni en el ejército, ni en ninguna parte del mundo Es más serio que ese muchacho De José Miguel ¿Qué tú puedes decir sobre esa acusación? Dicen que fue equivocado Y ahora dicen, vi la noticia ahí Dicen que fue, que atacaron un sonata blanco Dicen que de la bajada Entonces, ¿cómo va a ser de la bajada? Dicen que el primo mío estaba trabajando Llegó a las 9 ¿Qué trabajaba tú? Puente y Ventana ¿Y el muerto? También ¿Cómo era que tú puedes decir que yo no estaba en nada más? No, porque uno estaba conmigo a esa hora Y yo en cámara Y después de ver la hora Donde yo lo dejé Y después de ver la hora que el primo mío llegó también ¿Cómo era la conducta de ellos dos? Claro, todos los días parábamos juntos Todos los días El muerto es mi compadre Y el primo mío vivía conmigo De manera que la policía lo metió en el muchacho De manera que la policía lo metió en el muchacho De manera que la policía lo metió en el muchacho